En este cuarto video tutorial, añadiremos los poderes necesarios para nuestro monstruo para añadirle los productos que queremos vender desde Amazon de una forma rápida, fácil y divertida. ¡Ay se me olvidaba gratis! ¡Sifri! Si quieres ser afiliado de Amazon, ve mi otro video tutorial que está en la descripción de este video tutorial. Ahora cambiaremos algunas apariencias de nuestro monstruo para que parezca más temible. Nos iremos a nuestro blog administrador, y hacemos clic en diseño para cambiar la apariencia de nuestro monstruo TSA. Ahora cambiaremos la barra de navegación, haciendo clic en editar. Aquí escogeremos esta opción para no tener un buscador en nuestro blog. Y hacemos clic en guardar. Ahora hacemos clic en cabecera. Aquí escribiremos un título para tu blog, es decir la marca o link de nuestro blog. En título escribiré, Cafetero World, tú escribe, el de tu blog. Aquí tendremos que escribir una descripción de nuestro blog donde el usuario sepa de qué trata nuestro blog o página web. Yo he escrito esto, en la descripción, tú adaptalo a tu blog, para que tu usuario sepan, qué les estás ofreciendo. También le podemos añadir una imagen, como un loco o esta cabecera como verás en mi blog de Cafeteros World. También puedes hacerlo desde otra ubicación pero no te lo recomiendo. De momento, lo dejamos como está, y hacemos clic en guardar. Ahora le daremos una apariencia a nuestro monstruo donde esconderemos, algunos puntos débiles que tiene para que sea aún más fuerte. Y para lograr esto cambiaremos, algunas cosas en la pestaña principal. Hacemos clic en editar. Aquí vemos diferentes configuraciones que tiene nuestro blog, quitaremos algunas que no nos interesan, que se vean en nuestro monstruo. Quitaremos la fecha de publicación, que es algo que no queremos que vean nuestros usuarios. También quien lo publicó esto después lo crearemos nosotros. También a qué hora se subió, y los comentarios. Las etiquetas las dejamos de momento. La ubicación también la quitamos. Y guardamos los cambios. Y en datos personales, también lo modificaremos. Hacemos clic en editar. Quitamos mostrar información para después modificarlo, nosotros mismos con un adjet que crearemos. Y hacemos clic en guardar. Ahora cambiaremos el pie de página para que se muestre, el nombre de nuestro blog también en la parte inferior de nuestro blog, pero esto lo modificaremos con un adjet, para que no se vea que está hecho con blogger. Hacemos clic en editar. Aquí añadimos el título de nuestro blog. Por ejemplo yo escribiré, el nombre de mi blog. Y guardamos los cambios. Ahora nos iremos a nuestro blog, y lo actualizaremos para ver cómo ha quedado nuestro monstruo. Aquí vemos cómo va transformándose, nuestro monstruo. En otro videotutorial, te explicaré cómo quitar el loco de blogger y añadir uno personal. Si todavía no eres afiliado de Amazon, ¿a qué esperas? Mira este videotutorial que está en la descripción. Ahora me iré a Amazon afiliado. Ahora es cuando empieza la magia para que nuestro monstruo Otesia se vea con todo su poder. Ahora iremos añadiendo, cada producto que añadimos en cada página que creamos con la extensión. Ahora escogeremos, cada categoría que creamos para nuestro monstruo Otesia, para cada página que creamos, y copiaremos cada uno de los productos de una forma rápida, fácil y gratis. Sifri. Como vemos aquí tenemos, las páginas que creamos para nuestro monstruo Otesia. Aquí vemos cada una de las categorías que necesitarás o hayas creado para después añadir los productos que corresponda a cada una de las páginas que hayas creado. Esta extensión, la puedes encontrar debajo de esta descripción, si no sabes cómo instalarla, ve el primer videotutorial. Ahora abriremos esta página Cafeteras para Espresso y Capuchino que corresponde con la categoría que ahora añadiremos de Amazon para añadir los productos que necesita nuestro monstruo para que pueda multiplicar su poder. Aquí dentro del HTML añadiremos los productos que necesitamos para esta primera página. Ahora iremos abriendo cada una de estas categorías que creamos anteriormente. Primero esta categoría que es la que corresponde con la página que creamos para esta categoría Cafeteras para Espresso y Capuchino. Abriremos esta página en una pestaña nueva de cada producto que necesitamos para esta página de Cafeteras para Espresso y Capuchino. Y así con cada una de las categorías que hemos creado para después añadirla a nuestra extensión maravillosa, yo como mínimo abriré 6 páginas. Ahora copiaremos los códigos que necesitamos para nuestra hoja de Excel maestro para añadir estos productos. Ahora lo verás más claro. De esta forma fácil y rápida copiaremos estos códigos que necesitamos. Hacemos clic en el icono del cohete. Aquí vemos todos los códigos que necesitamos de todos los productos que tiene esta página para después pegarlo en el Excel maestro. Ahora hacemos clic en la segunda pestaña que abrimos anteriormente para copiar los otros productos. Hacemos clic en el cohete para copiar los nuevos códigos que necesitamos. Así tendremos que hacer por cada una de estas pestañas. Una vez que tendamos todos estos productos como vemos, se van acumulando aquí lo tendremos que copiar. Ahora hacemos clic en copiar para copiar todos estos códigos para pegarlo en nuestro Excel maestro, para después copiarlo a nuestro blog. Ahora lo verás que no es difícil chusqueros. Abrimos nuestro Excel maestro. Como vemos aquí tenemos, nuestro Excel maestro. Solo tendrás que cambiar tu ID de seguimiento por el tuyo el mío, es sitio cafetera 21. Ahora señalaré a Sim, que es donde pegaremos, los códigos que necesitamos para luego pegarlo en nuestro blog. Ahora tendremos que borrar estos códigos para pegar los nuevos que hemos generado. Ahora pegamos estos códigos desde esta casilla. Ya lo tenemos chusqueros, ahora copiaremos esto para pegarlo en nuestro blog. Ahora señalamos desde aquí hasta el último código que hayamos generado. Como ves a mí me llega hasta la categoría 26. Lo copiamos. Nos vamos a nuestro blog administrador. Pegamos el código. Aquí tenemos nuestro preciado código, nuestro tesoro. Si hacemos clic en redactar, veremos nuestro monstruo TSA. Aquí tenemos todos los productos que hemos copiado con nuestra preciada extensión. Cerramos las pestañas de la primera página de productos, y añadiremos la segunda página para añadir los nuevos productos. Y abrimos la segunda pestaña de cafetera de coteo que corresponde con la segunda página de nuestro monstruo TSA. Haremos lo mismo, abrimos cada una de las pestañas que queremos para esta página. Y hacemos lo mismo, añadimos los productos de cada una de las páginas que hemos abierto. Pero primero tenemos, que borrar los otros productos, haciendo clic en este icono que es el botón borrar. Ahora hacemos clic en el cohete para generar nuevos códigos. Aquí tenemos los nuevos códigos. Ahora haremos lo mismo con las siguientes páginas. ¡Gracias! 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 Y copiamos nuevamente estos códigos nuevos. ¡Gracias! Y lo pegamos en nuestro Excel maestro. Hacemos lo mismo, borramos este código, y pegamos el nuevo. Para ser más rápido, teclea, la tecla suprimir, y lo copiamos. Y copiamos este código, nuevamente para nuestro blog en la página de cafetera de coteo. Lo copiamos. Nos vamos a nuestro blog administrador. Hacemos clic en HTML y pegamos el código en la página correspondiente a este producto de cafetera de goteo. Borramos esta parte del código, que no nos hace falta, es un error al hacer el Excel que no me di cuenta. Hacemos clic en redactar para ver cómo quedará nuestro monstruo. Aquí tenemos estos productos para esta página. Así tendremos que hacer por cada página de los productos que pongamos ir abriendo cada página, e ir copiando cada código a la página correspondiente. Y lo aplicamos para guardar los cambios. Así tendremos que hacer por cada página, y categoría que hayamos escogido de Amazon para nuestra tienda TSA. Nos vamos a nuestra tienda. Si pinchamos en cualquier imagen, se nos abrirá en una nueva pestaña como vemos aquí arriba. Como vemos nuestro monstruo, ya tiene todos los poderes. Ahora solo hace falta crear más texto. Te recomiendo entre 800 a 1000 palabras con palabras clave que debes hacer con SEO. Para Google nos quiera un poquito y poder monetizar nuestro blog, y poder ganar dinero, también con publicidad. Si hacemos clic en alguno de los productos, veremos que nos dirige Amazon. Y si algún usuario compra alguno de nuestros productos, tendremos una comisión. Si no lo compra, tendremos otra oportunidad porque Amazon, tiene una cookie con nuestra comisión, que dura 24 horas en que no compren este producto. Pero si compra otro producto, en que no sea este dentro de estas 24 horas, también nos dará esta comisión. No es fantástico, chusqueros. Ahora crearemos un favicon para nuestro blog, para que nuestro blog tenga una apariencia profesional. Abre los ojos monstruo. Para añadir este favicon, hacemos clic en editar. Si no sabes cómo crear un favicon, puedes ir a este enlace que verás aquí arriba. Hacemos clic en seleccionar archivo. Aquí ves el favicon que he creado con esta página web. Señalamos nuestro icono creado que verás en este enlace. Hacemos clic en abrir. Y hacemos clic en guardar. Como ves ya tenemos creado nuestro favicon. Esto ya, si parece una página web profesional. Actualizamos nuestro blog administrador, y nuestro blog. Como vemos ya tenemos, nuestro favicon. En otros videotutoriales, te enseñaré cómo incluir una cabecera para blogger y mejorar más funcionalidades de blogger. En este videotutorial, has aprendido cómo crear un TSA con blogger, totalmente gratis con HTML y CSS sin necesidad de tener un hosting y monetizarlo con Amazon de afiliados, y AdSense con publicidad sin invertir nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!